desde todo lo que aconteció tras la llegada de windows 11 de manera oficial hay un error de alto uso de memoria del explorador de archivos en windows 11 y microsoft ya lo sabe microsoft ahora ofrece windows 11 a través de windows 10 tipo ob y si cuando y qué pasó con windows 10 21 h 2 pronta liberación que sucede vámonos con esa intro y comenzamos y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias hay que destacar que este es un vídeo totalmente muy light digerible pocas novedades porque ya todas abordaron tras la llegada de windows 11 que fue el lunes y después el martes con la liberación final así es que he destacado varios vídeos en cuanto al anuncio oficial directamente a la primicia después instalar windows 11 los diferentes métodos ya están aquí abordados en el canal así es que todas esas clases de vídeos te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción después estuvimos conociendo ciertos problemas ciertos errores que están presentes en windows 11 hay que destacar que quiero abordar que prácticamente el 12 de octubre que es martes de parte llegará a la primera actualización que es acumulativa para windows 11 de manera oficial ahí se van a corregir ciertos errores y bueno también hay ciertos debate en cuanto hacia si a las pcs que son incompatibles les estar llegando a actualizaciones llámese las acumulativas o simplemente se refiere a las actualizaciones generales las que son perdón las de calidad esto es un gran debate microsoft lo que ha destacado es que simplemente no se le dará soporte marcaron hay que actualizaciones pero no se sabe de qué tipo así es que prácticamente no puedo abordar algo que vaya a generar un poco de miedo así es que me quedo callado ya lo he comprendido y quiero destacar que todos los vídeos se encuentran ya disponible y se van a venir más vídeos en cuanto a personalización mejorar productividad de windows 11 así es que es importante estar suscrito a este canal por otro lado después estuvimos conociendo que hay un nuevo error de alto uso de memoria del explorador de archivos ahí en windows 11 que ya se está solucionando porque porque estuvo presente para los del canal de desarrollo esto ya lo sabe microsoft justamente desde hace desde que se lanzó la compilación 22 mil 454 porque hay una publicación en el feedback hood a finales de justamente del mes pasado donde ahí microsoft destacó un par de problemas que estaban reportándose en cuanto al explorador parece que esta nueva versión del explorador de archivos es responsable del alto uso de memoria de windows 11 el proceso que aparece como explorer.exe en el administrador de tareas está causando picos de recursos de 70 al 99 por ciento así como el uso constante de procesador del dispositivo quiero abordar que esto se va a solucionar ya lo está destacando microsoft no se sabe si esto se va a abordar el 12 de octubre se va a solucionar o primero se va a solucionar para los del canal de desarrollo y luego se lanzará otra actualización opcional a finales de octubre más sin embargo ya microsoft sabe acerca de todo esto porque fueron primero los del canal de desarrollo los que abordaron está este prácticamente este error y después quiero destacar que en el canal secundario aborde a profundidad esto acerca de que microsoft ahora ofrece windows 11 a través de una actualización del estilo ob para windows 10 únicamente para dispositivos surface que son nuevos por medio de una actualización la cabe 556 16 así es que no quiero profundizar más allá de esto porque te voy a estar dejando el vídeo del canal secundario donde hablé y expliqué todo referente a esta clase de actualización ve a verlo ahí el canal secundario pero prácticamente una actualización únicamente para su face pro que no son compatibles con windows asisten porque tienen un dispositivo con a rm 64 quiero destacar también que windows 11 podría reducir el rendimiento de juegos de hasta un 15 por ciento esto a través de la página de soporte de md así lo han confirmado y bueno prácticamente el impacto esperado en el rendimiento del 3 al 5 por ciento de las aplicaciones afectadas de 10 a 15 por ciento atípicos en posibles juegos comúnmente utilizados para export así es que es lo que están abordando los de a md y microsoft ya está trabajando en una solución como dicho esto no se sabe si se corregirá yo creo que sí se va a corregir el 12 de octubre pero ya están abordando estas partes de que hay muchos cuelgues en cuanto a lo que es el rendimiento y bueno vámonos con la última noticia que pasó con windows 10 21 h 2 es la gran pregunta porque hay muchísimas personas que aún están en windows 10 que no van a migrar a windows 11 porque simplemente o no son compatibles o simplemente no desean el nuevo sistema operativo así es que se van a quedar con windows 10 que es aceptable porque va a seguir recibiendo pues soporte hasta el 2025 y bueno están esperando la llegada de 21 h 2 y hay que destacar que si bien es cierto ya sabemos que hay una compilación que prácticamente es la que contiene todas las novedades de 21 h 2 es la compilación 190 44.11 47 que llegó para los del programa insider sabe que esta actualización aún no incluye las características más destacadas que aparecen en el blog de john cable para windows 10 la versión 21 h 2 pero si se incluirá en una actualización a futuro la rama 21 h 2 prácticamente trae escasas novedades habría que destacar que entre otras mejoras habilitará la compatibilidad con los estándares wpa 3 h 2 e para mejorar la seguridad de la conexión inalámbrica y además ofrecerá el soporte para la implementación sin contraseña simplificada de windows hello aunque sólo estará disponible eso para empresas para los consumidores y desarrolladores microsoft habilitará el procesamiento del gpu en wsl de forma que los usuarios podrán aprovechar su gpu cuando trabajen con el wsl y de esta forma mejorar el rendimiento de los contenedores wsl y facilitar así el trabajo para los desarrolladores además gracias al soporte de aplicaciones gui a wsl los usuarios podrán ejecutar aplicaciones de linux y windows de forma simultánea logrando así una experiencia similar a una aplicación nativa no hay más que destacar es todas las novedades se supone que lo iban a lanzar el 5 de octubre pero obviamente vieron todo el height que tenía windows 11 y se van a esperar no se sabe y hay dos fechas posibles no se sabe si lo lanzarán de igual modo el 12 de octubre aunque no creo que suceda porque también tendrá height por la actualización la primera actualización de windows 11 lo muy probable y estoy obviamente especulando es que se lance en la semana del 18 al 22 o prácticamente sería esa a menos que lo lance hasta noviembre en la primera semana es lo que sabe no hay más que destacar habría que esperar esta build esta compilación para que llegue prácticamente a los que se van a quedar en windows 10 pocas novedades pero sin duda puedes esperarlo ahí en configuración actualización y seguridad buscar todo esto e instalarla no va a tener ninguna clase de error no creo porque va a tener muy pocas novedades y habrá que esperar esa actualización si es que te gustaría quedarte con windows 10 la verdad es que no se antoja una actualización tan pobre windows 11 se ha llevado toda la atención y al menos nos queda una mejor optimización del sistema la parte positiva es que el tiempo de actualización será semejante al de una actualización acumulativa y no hay más que destacar así es que a esperar finalmente me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en un próximo vídeo master tutto fuera peace out no 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 no